Vamos a dibujar un auto dado por sus vistas. Dibujamos, por ejemplo, la posición del cuadro. Lo vamos a hacer en perspectiva cónica. El cuadro y la posición del punto de vista. Una predicción ortogonal de V sobre el cuadro produce el punto principal. Este es el plano de cuadro. Y vamos a dibujar, por ejemplo, el auto aquí. De manera que lo veamos, vamos a poner aquí la planta del auto dentro de este cuadrilátero. Entonces marcamos aquí la posición del alzado. Y vamos a hacer aquí la forma del auto. Pensamos en el eje de simetría para que sea simétrico. Y aquí cerramos la parte anterior. Vamos a poner, por ejemplo, aquí el parabrisas. Y aquí la parte trasera. Bueno, intentamos que haya simetría, cosa que no es fácil. Entonces, esto también es simétrico respecto a este eje. Y lo mismo esto, que estamos dibujando desde un lateral. Entonces, esto sería el coche visto desde arriba. Por aquí lo podemos estrechar. Es un coche deportivo. Y vamos a hacer que esto también se estreche por aquí. Entonces, esta es la forma del auto. Aquí también deberíamos redondear. Tenemos entonces ya la planta. Y ahora dibujamos el alzado. Vamos a hacer, por ejemplo... Vamos a poner las ruedas, por ejemplo, aquí. Vamos a coger aquí esta medida para las ruedas. Más o menos viene por aquí la posición del parabrisas. Vamos a hacerlo más inclinado. Y aquí ya bajamos la parte anterior. Bueno, pues esta es nuestra estructura del coche. A esto también le damos algo de inclinación. Vamos a hacer el parabrisas todavía más inclinado. Y ponerle aquí una especie de alerón. Bueno, pues esa podría ser la estructura de la carrocería. Y ahora marcamos aquí la posición... ...de la línea de piedra, una paralela a la línea del PC. Bueno, tenemos esta dirección. Esta dirección nos define la fuga. Vamos a hacerlo mejor con esto, que distorsiona menos. Esto nos da la dirección que define la fuga. Y luego este eje nos define aquí esta otra fuga. Mediante dos líneas verticales subimos al horizonte las fugas, una y otra. Y vamos a hacer que, por ejemplo, el horizonte esté a esta altura. Otra línea paralela a la línea del PC. Nos podemos acercar. Línea de tierra y línea del horizonte. Bueno, entonces ahora simplemente lo que haremos será ir marcando puntos. Vamos a retocar un poco la línea del auto. Vamos a coger la plantilla. Vamos a coger aquí la 13. O la 14 mismo. Bueno, la 13. Tenemos ahí la zona del guardabarros y vamos a hacer las circunferencias concéntricas que definen ahí la llanta de la rueda. Tenemos aquí la posición de la puerta. Vamos a ponerlo más horizontal. Vamos a ponerlo más horizontal. Y aquí tenemos que centrarnos bien para que parezca perfectamente simétrico respecto a un eje. De manera que todas las medidas queden igual de grandes. Como es un coche deportivo, debe estar bastante afilado. También entraré en forma de cuña. Voy a marcar aquí alguna línea. Bueno, una vez que tenemos esto, entonces ahora lo que vamos a hacer son las líneas principales. Vemos que esta es la parte de la rueda, con lo cual aquí ya podemos empezar a adelgazar. Y el alerón que viene por aquí. Voy a hacer que, por ejemplo, venga hasta aquí. Bueno, tenemos ya la plantilla y el alzado. Aquí luego esbozaremos por donde irán los faros en principio. El parabrisas va a ocupar todo esto. Desde este punto, podemos traer hasta aquí. Hasta la parte esta superior. El parabrisas empieza realmente aquí. Bueno, pues simplemente vamos a hacer la caja. Si hacemos esta dirección, esta es la línea de tierra. Esta es la representación en diédrico, con los dos segmentos. Y hacemos la dirección esta. Que es en realidad la dirección para la fuga. Que subimos aquí una fuga y la otra. Tenemos aquí una traza. Tenemos aquí la otra traza. Que no hay que confundir con este punto de fuga, que lo subimos al horizonte. Entonces, las dos trazas, mediante verticales, subimos las dos aquí arriba a la línea de tierra. Siempre las trazas a la línea de tierra. Mientras que ahora, esta otra traza, de esta recta que es perpendicular a la anterior, tenemos aquí una traza. Y aquí la otra traza. Entonces, mediante una línea vertical, también subimos esa traza. Y subimos esta otra traza. Entonces, ambas van hacia esa fuga. Mientras que estas dos van hacia la otra. Una y otra. Bueno, con lo cual ya tenemos ahí la caja donde va a entrar el auto. Bueno, ahora simplemente iremos dándole puntos. Por ejemplo, vamos a dividir esto en zonas fundamentales. Que es, por ejemplo, la zona del parabrisas. De aquí a aquí. Entonces, viene desde este punto hasta este. Subimos este punto aquí. Subimos este punto también, siempre mediante ortogonales hasta aquí. Y fugamos. O sea, aquí queda comprendido el parabrisas. Esta es la parte anterior. Es la parte central. Viene por la mitad de estos dos puntos. Subimos aquí la mitad. Y ese es el eje de simetría del auto. Bueno, tenemos ya las cajas donde el objeto va a entrar. Entonces, tenemos el parabrisas. Venía desde este punto hasta este. Y ahora le vamos a dar las primeras alturas. Por ejemplo, estos dos puntos. Este punto de aquí. Este punto de aquí corresponde realmente al más alto aquí en el habitáculo. Bueno, se supone que aquí tendrá un punto más bajo. Tendríamos que tener un alzado con esta sección. Bueno, al principio vamos a coger este punto de la parte superior del capó. Entonces, pasa por aquí. Corresponde a esta línea. Y tiene esta altura. Entonces, esta altura ya la cogemos, la ponemos aquí y fugamos. ¿A qué altura corresponde? Pues corresponde a este punto. Proyectamos este punto aquí y fugamos. Eso quiere decir que ese punto del capó es este. Bueno, todos los puntos los iremos obteniendo mediante el mismo procedimiento. Por ejemplo, por ejemplo, el punto más saliente aquí del parabrisas. Entonces, el punto más saliente corresponde a esta línea. Es esta línea. Aquí subimos entonces una vertical y ahora cogemos esa altura del parabrisas, que es esta. Lo traemos aquí. De aquí a aquí. Entonces, cogemos esta altura, la colocamos aquí y fugamos. Eso quiere decir que ese punto del parabrisas es este. Ya tenemos este punto, tenemos este, ahora vamos a coger este. Este punto lo traemos por aquí, es esta altura. Entonces, la marcamos aquí y fugamos. Entonces, estamos cogiendo ahora esta altura de aquí a aquí. Fugamos y corresponde realmente a esta línea. O sea, aquí. Entonces, ya tenemos que el parabrisas viene por aquí y luego la carrocería viene por aquí y va a bajar hasta este punto. Así. O sea, aquí ya tenemos el perfil y esto empieza a bajar. Vamos a hacer, por ejemplo, la altura esta. Viene por aquí. Vamos a poner algo de música. Bueno, decíamos, ahora íbamos a hacer este punto. Hacíamos una línea paralela a estas. Y subíamos este punto. Fugábamos hacia aquel punto. Y viene por aquí. Levantamos una vertical. ¿Y qué altura tiene? Pues esto corresponde aquí a este punto. Ligeramente más hacia abajo. Entonces viene por aquí y corta esta línea corta aquí debajo. Bueno, de esta forma ya sabemos que el coche por ahí empieza a bajar. Y tenemos el perfil ya de esta sección. La sección meridiana del autónomo. Bueno, ahora necesitaríamos, por ejemplo, más puntos. Por ejemplo, la posición de la rueda. Vamos a hacer la posición de ambas ruedas. Vamos a bajar un poco aquí. Entonces tenemos la dirección esta y esta. O sea, que viene de este punto y este. Subimos esos dos puntos. Este y este. Eso quiere decir que viene por aquí la rueda. Y corta en este punto y en este. O sea, que el cuadrilatero de la rueda es este. Mientras que el cuadrilatero de esta rueda... Seguimos esta dirección. Es aquí. Y esta dirección es aquí. Levantamos líneas verticales. Para este punto y para este. Ahora ya con tanta línea hay que fijarse bien. Donde ponemos los puntos es esta vertical. Y esta vertical debe jugar ahora hacia ese punto. Y hacia ese punto. Levantamos vertical. Vertical. Y ahora cogemos la altura. La altura es esta. La traemos por aquí. Es esta, pero a partir de esta traza. Revisamos. Podríamos cogerlo para ser precisos con el compás. Vamos a ponerlo aquí. Es decir, bueno, esta es la altura. Pero para ir más rápido. La altura viene hasta aquí. Hasta aquí. Entonces fuga y corta. Pues es prácticamente esta línea. Con lo cual ya podríamos hacer aquí. Las dos elipses. Sabiendo que haciendo las dos diagonales. Obtenemos ya. Nos podemos acercar. Obtenemos ya la intersección. En el punto medio del elipse. Y aquí igual. Fugamos hacia aquella fuga. Llamaremos fuga uno, fuga dos. Hacemos esta línea que va hacia fuga uno. Lo mismo a esta. Y ya dibujamos la posición de las elipses para las ruedas. Una elipse. Y la otra elipse. Como vemos, tienen distintas centricidades. Aquella es más excéntrica, más estrecha. Bueno, teníamos la sección esta. Y ahora podemos hacer esta curva. Esta curva, por ejemplo, este punto. Este punto viene por aquí localizado con esta línea y con esta. Siguiendo siempre las dos direcciones de las uvas. Entonces, esta línea viene por aquí y va hacia f2. Mientras que esta viene por aquí y levantamos y va hacia f1. Corta aquí. Levantamos una vertical. Eso quiere decir que por esta línea va a pasar este punto. ¿A qué altura está? Necesitaríamos la sección exacta de este punto. Por cierto, que la rueda viene por aquí. O sea que por aquí deberíamos ampliar esto. Haciéndolo de forma suave. Ya que la rueda viene hasta aquí. Entonces, debe ampliarse por ahí. Bueno, decíamos. Teníamos este punto. Teníamos este punto aquí que ahora queda un poco más hacia adentro. O sea que esta habría que bajarla y tenerla un poco más hacia aquí. Y ahora aquí lo que necesitamos es la sección esta. Entonces, necesitamos en esta sección el perfil exacto de la sección del auto por aquí. Para saber exactamente qué punto tenemos que coger aquí. Entonces, hasta aquí podría ser vertical y a partir de aquí es ya cuando empieza la curva hacia adentro. Lógicamente, como la rueda todavía sale más, pues esto debería estar más hacia arriba. Bueno, lo que está claro es que esta línea es una línea de la carrocería. Ya que podemos imaginar que a partir de cierto punto, pues esto empieza a redondearse. Puede ser esto. Si hacemos aquí una horizontal, eso es lo que tenemos que hacer en nuestro diseño. Nuestra horizontal por aquí que venga la forma de las distintas secciones. Como si fueran líneas de nivel para el auto. Ya que es una superficie de evolución que evoluciona a distintas formas. Entonces, una vez que tenemos esto, le pondremos aquí la posición exacta hasta donde llega la altura. Y ahora habría que ir haciendo punto por punto aquí para estas líneas. Para todas estas. Bueno, tenemos en principio esto y la altura del auto es esta. Entonces, cogemos esta altura aquí mismo y viene por aquí. O sea que el auto vendrá por aquí. Y como venía por aquí detrás, esto era la mitad. Eso quiere decir que el auto va a llegar hasta aquí atrás. O sea que la rueda por aquí atrás es. Pero bueno, no nos interesa porque queda detrás, va a estar tapado por el auto. Bueno, vamos a coger puntos clave. Por ejemplo, estos dos puntos que serán simétricos. Vamos a ponerlo así para que nos salga más simétrico. O sea, este punto y este. Este y este. Este y este. Y este y este. Hasta ahora tenemos la sección solo. También deberíamos tener la sección a distintos niveles. Pero bueno, voy a coger estos puntos. Y con esos ya puedo ajustar bastante. Por ejemplo, estos dos puntos quedarán sobre esta línea. Esta línea viene aquí hasta este punto. Entonces, proyecto este punto ortogonalmente. Y fuga hacia aquella fuga. Mientras que ahora viene por aquí. Levanto una vertical. Y fugo. Vemos que esto era la línea esta. O sea que al hacer aquí la vertical levanto. Y solo tengo que coger la altura que tiene. La altura que tiene es esta. Entonces, esta altura la coloco a partir de la traza. La traza vemos que es esta. Escojo la altura. Y la fugo. Y vemos que corta realmente. Era esta línea. Era esta línea. Corta aquí. Bueno, entonces ya sé que aquí va a venir un punto del parabrisas. El otro va a estar alineado sobre esta recta. Y va a quedar sobre esta línea. Proyecto. Una vertical. Está saliendo fuera. Una vertical. Y por allí detrás viene. Hasta que corta esta línea aquí arriba. Con lo cual ya sé que el parabrisas va a venir por aquí. Entonces, puedo ya pensar que la carrocería va a hacer todo esto. Ahora necesito aquí esto y esto. Vamos a ver estos dos puntos. La posición exacta de estos dos puntos. Pues lo mismo. Esta línea viene por aquí. Sube y va por aquí. Bueno, pues esta línea realmente viene por aquí un poco más hacia adentro que esto. Levantamos una vertical. Y fuga. Corta aquí abajo y levanta una vertical. ¿Qué altura tiene? Pues ya sabemos, va a ser más o menos esta. O sea, esta altura. De aquí a aquí. La colocamos aquí. Fugamos. Y vemos que corta, como decíamos, en este punto y en este. Con lo cual ya tengo ahí la superficie en la parte superior. Bueno, si quiero, por ejemplo, ahora hacer estos dos puntos, lo mismo. Estas dos líneas. Estas dos líneas vienen bajo esta dirección, este punto. Subimos este punto. Y debe fugar hacia allá. Y ahora, esto queda alineado con esto. Es la misma línea. Subimos. Corta aquí, a la línea anterior. Levantamos vertical. Y esto irá a la misma altura prácticamente. Fugamos. Entonces, por detrás queda a la misma altura. Ahora, por ejemplo, este punto viene más abajo. Viene por aquí. Fugamos. Y va a ser esta línea. Entonces, este punto va a venir a esta altura. Levantamos una vertical. Fugamos. Y aquí levantamos. Vertical. Entonces, correspondía a este punto. Va a venir a parar la intersección de esto. Cogemos aquí la altura de este punto, que es este. La colocamos aquí. Fugamos. Entonces, la intersección de esta línea vertical. Y unimos. Aquí ya se cierra. Con lo cual, ya ahí nos saldría la superficie. Esto tendrá cierta altura. Pues esta altura se la damos aquí. De manera que ya podemos dibujar por aquí esto. Y esto por aquí se cierra. Como se redondea, apenas se va a ver. Bueno, marcamos bien la posición de las ruedas. Bueno, pues la clave sería ir tomando puntos. Y así podríamos obtener ya los detalles del auto. Vamos a darle por aquí. Bueno. Podríamos por aquí. Entonces, ahora ya lo que podemos hacer es invertir un poco el procedimiento para que se vea más claro. Aquí podría tener una entrada de aire. Ya que estos coches tienen un motor central detrás de la carrocería. Bueno, vamos por último ya a concluir. Aquí, simplemente marcando la posición de los faros, hay simetría. Por ejemplo, un faro que venga por aquí. Entonces, traemos por aquí la dirección de los faros. Entonces, subimos estos dos puntos y proyectamos. Entonces, aquí también vemos a qué altura está desde aquí hasta aquí. Estos dos puntos los proyectamos. Y la intersección de la intersección de estas dos líneas con estas dos. O sea, tendremos dos y otras dos. Entonces, sabemos que el faro va a venir comprendido entre esos dos tramos. Lo damos aquí. De esta manera podemos dibujar aquí, por ejemplo, el faro y aquí el otro. Entonces, decíamos, haciéndolo al revés, tenemos aquí la posición del faro, la intersección de estas dos líneas. Entonces, por ejemplo, este punto, bajamos, proyección del suelo, intersección de esta línea con esta. Vertical, y ahí tenemos el punto. Lo mismo, la parte más saliente, intersección de esta línea y esta. Subimos esta y esta, intersección de las dos líneas, parte más saliente. O sea, decíamos, intersección de esta línea con esta. O sea, de estas dos direcciones. Subimos estas dos trazas. Aquí. Subimos esta otra traza aquí, intersección de esas dos líneas. Vertical, tenemos ahí el punto más saliente. Y así con todas. Con lo cual ya tendremos ahí toda la superficie en el completo. Bueno, queda muy pequeña, muy pequeño, apenas se distingue nada. Pero bueno. Entonces, simplemente. La técnica es ir cogiendo alturas y proyectando. Eso quiere decir que si, por ejemplo, aquí hubiera una señal. Entonces, esa señal, por ejemplo, que estuviera aquí, una varilla. Pues como vemos, queda localizado por estas dos direcciones. Esta dirección viene por aquí. Entonces, ya, fugamos hacia dos. Ya que esto sigue la dirección hacia dos. Hemos proyectado este punto y fugado hacia dos. Mientras que por aquí viene por aquí y fuga hacia uno. Intersección de uno con dos nos provoca aquí ya el elemento. Y si tiene, por ejemplo, esta altura. Entonces, cogemos la altura, la colocamos a partir de aquí y fugamos hacia dos. Levantando una vertical en la intersección de ambas. O sea, que ese elemento sería este. Y así con todo. Si aquí, por ejemplo, tenemos una cera. Ahora estamos pensando en la figura en planta. Y la cera viene por aquí. Vamos a darle más anchura. Pues la anchura viene de este punto a este. Entonces, viene de... Hacemos un ortogonal, otro ortogonal. Y la cera vendrá por aquí detrás. Dándole la anchura que tenga. Entonces, esa sería la forma de la acera. Bueno, pues esa sería un poco la forma de dibujar los puntos de la superficie. Si queremos ser exactos, no llega a contener las dos vistas. Habría que tener distintas secciones. Eso quiere decir que, por ejemplo, en un auto, pongamos aquí el ejemplo. Necesitamos líneas de nivel. Por ejemplo, aquí hay una rueda. Aquí hay la otra. Entonces, necesitamos no solo saber el perfil. El perfil nos va a dar esto. Pero ahora necesitamos otro corte, por ejemplo, a esta altura. A esta altura, por ejemplo, puede tener un corte por aquí. Mientras que un corte más hacia aquí nos coge solo un trozo de la carrocería por aquí. Ya que se va redondeando, ¿no? O sea que necesitaríamos siempre distintas secciones del auto. De manera que si hacemos aquí, por ejemplo, una sección más hacia aquí, por aquí. Pues la sección más hacia aquí nos daría una superficie mucho más pequeña del auto. A lo mejor así. O sea, solo interceptando aquí este trozo. Esta sería la línea de sección que pasa exactamente, por ejemplo, por aquí. Bueno, pues eso es lo que habría que hacer siempre para calcular las distintas, los distintos puntos de la perspectiva necesitamos siempre tener, pues, la localización de cada punto y la altura. Y para eso, para tener la altura de este punto necesitamos una sección que pase por ese punto. Bueno, el coche aquí se redondea, pierde bastante, este lado apenas se ve. Pero bueno. Ya digo, igual que hicimos este faro, habría que hacer este otro y ver si realmente se vería aquí. Si este tiene la proyección aquí en el suelo, el otro la tendrá exactamente subsimétrico en el espacio. Esta era la línea que iba a pasar por el medio. Al final, esta línea quedó descentrada, o sea, la que queda aquí por el medio, pues sería esta que viene por aquí. Parece que viene por aquí y luego por aquí. O sea, que perdimos un poco el eje de simetría. Simetría.